Muy buenos días y muchísimas gracias por su presencia en esta convocatoria que tiene por motivo, bueno, pues hacer público la elección de nuestra Dulcinea 2021. Como todos ustedes saben, en el 2020, debido a la crisis, a la pandemia del COVID, pues no se hizo una elección de Dulcinea para festejos, desde el Ayuntamiento. Y prorrogamos ese título, ese nombramiento a la Dulcinea que había del 2019, Fátima de la Flor. Este año consideramos que todo iba mejor, que habíamos avanzado y que era también un gesto de normalización para festejos y para el Ayuntamiento el nombramiento de nuestra Dulcinea 2021 y así se hizo. Se hizo pública las bases y la convocatoria. Estuvo en exposición pública y tuvimos tres candidatas a esa convocatoria 2021 y desde ahora y en este momento también quiero agradecer la valentía de las que se han presentado, de esas candidatas. Porque sabiendo que es un año que aunque estemos un poco más normales, pues carecerá de muchos eventos donde puedan tener su protagonismo en nuestra Dulcinea, pues ya es un acto de valentía y de generosidad el querer ser Dulcinea en un año también tan anormal. Por tanto, pues mi agradecimiento de verdad a esa generosidad que han tenido y a esa valentía por querer ser Dulcinea y representar a nuestra ciudad. También saben, ya lo explicamos, porque después de una comisión de festejos decidimos que no se elegirían cuatro damas, como venía siendo tradicional, la Dulcinea y las cuatro damas, porque sabíamos el tema de los aforos, de cómo iban los eventos. Entendíamos que por limitar un poco la presencia, pues este año solamente nombraríamos a la Dulcinea el año que viene, pues si todo está como esperemos que esté, que es con la normalidad absoluta, pues se elegirán nuevamente a las damas. Así que, pero no por ello, la Dulcinea va a estar sola, porque ya desde su elección la tiene muy bien agropada la Asociación de Dulcinea y Damas Manchegas. En la elección a esas tres candidatas, el jurado estuvo presidido por doña Sara Susana Martínez Zarco, la Concejala de Participación Ciudadana, y como vocales estuvo doña Fátima de la Flor Casas, la actual Dulcinea, don Miguel Calero Santos como técnico de Turismo, doña Carmen María Palmero Llévenez, que estaba en representación de la Asociación de Dulcinea y Damas Manchegas, y también Frasi López como presidenta de la Federación de Peñas. Y el nombramiento fue, la elección fue para doña Gemma María García del Castillo Serrano, que hoy nos acompaña, y bueno, pues una vecina nacida en Ciudad Real, aunque ella siempre dice que se considera partes iguales de la colachuela y de Ciudad Real, que tiene una niña, que también quiero que todo el mundo, pues le dé mucho ánimo, que todo va a salir bien, verás que sí. Y bueno, pues realizó los estudios en el Colegio Salesianos, de Educación Primaria y Secundaria, también luego hizo el bachiller en el Maestro Juan de Ávila, y la formación profesional de grado superior en integración social en el Instituto Ateneano. Tiene estudios universitarios de educación social en la Universidad Nacional de Educación de Estancia, por la UNED. Ha trabajado como becaria en Centro de Ocupación Alemán de Peñas y en proyectos de cooperación internacional en la Cruz Roja Española, y desde el 2006 hasta la fecha, es celadora por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Sigue siendo voluntaria en Cruz Roja Española 2001. Pues quizá es una de las características de nuestra Dulcinea 2021. Una vecina que después de su trabajo, pues dedica y tiene vocación para los demás, con una vocación de servicio público, no solamente desde su servicio como celadora, sino también para la sociedad. Por tanto, también ese carácter creo que es muy representativo de la mujer manchera, que somos muy solidarias y trabajamos por y para nuestros vecinos. Desde la Concejalía de Festejo, es decir, que nos tiene de la mano, que todo lo que podamos ayudarla para que este año sea un año especial, para que lo disfrute, para que represente con orgullo a todas las mujeres de Ciudad Real y a toda la tierra que la ha visto nacer. Y que, bueno, pues que no nos queda más que felicitarla y que estaremos para apoyarla y para todo lo que necesites. Y que espero que todo lo que venga por ahora sea muy bueno para ti y que lleves siempre a gana el nombre de Dulcinea, que ya no es un protagonista en un libro idealizado, sino que Dulcinea en Ciudad Real tiene muchos más valores y que lleva a una realidad inherente en ella, que es la mujer luchadora, valiente, que festeja y que también trabaja para la sociedad. Así que muchísimas gracias, Emma. Y bueno, pues ya lo he dicho con ella, que es la protagonista y ya a cualquier cosa seguro que tiene alguien contestar. Gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo me he presentado con mucha ilusión porque siempre he querido conocer más de cerca lo que son las tradiciones de la ciudad porque participamos en ellas, pero yo creo que mucha gente, si no estamos en una asociación, participamos desde un segundo plano y nos perdemos muchos pequeños detalles. Cuando me presenté, las otras candidatas sí que traían mucha participación y yo me veía un poco perdida en ese sentido. Creía que no iba, o sea, me parecía un poco en alcanzarme en ese sentido porque si no estás muy mojado, a lo mejor no es tan fácil llegar, pero me han dado esta oportunidad para que lo agradezco mucho. Espero estar en la altura y representar bien estos valores tradicionales. Y nada, decirle a las otras candidatas que espero que se presenten otro año porque seguro que es una experiencia que deben vivir y que yo tengo ya ganas de empezar porque quiero disfrutarlo. Y creo que es la otra, que es el hospital. Sí, trabajo en la hora de la hospital de la Real. También quiero dar muchas gracias a la docinea saliente y a la asociación de docineas porque tanto las damas y las docineas como ellas se han ofrecido a ayudarme sabiendo que este año estoy un poco sola en el sentido de acompañamiento. Y estoy muy agradecida porque verte un poco sola se te puede hacer grande a la hora de participar. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en las proyectiones de Ciudad Real? ¿Permés a una asociación? Asociación como tal, no. He colaborado con la ONG, como he dicho tú, Roja, he participado de forma puntual a veces en algún sitio, pero lo que más me llama la atención es lo que de verdad no conozco, lo que quiero aprender. Porque sé que no es solo lo que vemos de primera mano, que si una fiesta, una noche, que si una misa, un día en concreto. Es que hay muchas cosas que a lo mejor pueden pasar desapercibidas y que me gustaría más conocer. Pues algo más relacionado a lo mejor también con gastronomía, con manualidad, con cualquier otro... Otro de los actos que no tiene esa visibilidad que se le da a los principales. ¿Y de los actos así más visibles, cuáles es el que más ilusión se hace? Pues yo creo que la Pandorga, que es el más principal. Aunque sepamos que este año va a ser más atípica que ninguna, pues estar ahí ese día, día grande, que es el más grande, pues en primera fila, es un privilegio. ¿Alguna cosa más? Pues a ver, yo espero que este año en las fiestas, o lo que representa la docinea en cuanto a tradiciones, sea lo más responsable posible. Porque no es darle visibilidad a la sanidad, es darle visibilidad a la responsabilidad. Hay que agradecer a la gente que ha luchado y a la gente que ha estado en casa. Todo lo que se ha puesto en nuestra parte y esto no puede quedar en barrio. Hay que seguir con él hasta que de verdad podamos decir que ha terminado. Y nos queda, nos queda un poquito todavía, por lo tanto no se puede quedar en nada. Hay que seguir. Bueno, hoy decirles que nos ocupa la presentación de la docinea, no quisiera difuminar ese protagonismo. Y bueno, en la Pandora estamos trabajando, pero como saben, siempre digo que estos últimos meses siempre vamos con esa premura, que tenemos plan A, plan B, plan C siempre, pero que, bueno, pues me van a permitir que pasen unos días más para poderles presentar esas actividades que estamos preparando para esa Pandora que, como bien decía la docinea, se hará siempre desde la responsabilidad y la coherencia que nos debe desde el Ayuntamiento y también sé que desde la hermandad de Pandorgos y desde todas las asociaciones que se ven implicadas en ella. Pero bueno, en unos días, en poquitos días, seguramente que les pueda dar mucho más detalle de esas actividades. ¿Alguna pregunta más? Y si no, que yo sé que Gema hoy es el primer día y está más tensa, pero bueno, la vais a tener a vuestra disposición siempre porque tiene un carácter generoso y humilde y la caracteriza. Así que... Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias.